pero que no me salia si 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 hay osea no hay mercadillos como tu y yo entendemos sino puestitos de mercadillo pero por ahi por ahi ah que se puede lootear algunos si los que parece que tienen frutas pero en verdad tienen mas que frutas ah esos esos claro hay algunos que no se pueden pero otros si ah vale te he dicho que si toma a ver si se queman estos hijos de putas ven sus pa aca y quemaron ven sus pa aca ven sus pa aca vamos para otro lado dispara tu a ver aqui si hay que aseguro no si aqui no te quemas aunque quieras que men se no os matéis entre vosotros me vale tambien bueno no os matéis entre vosotros yo gato pfff pues nada bueno pues vale funciona es verdad si no tanto raro pero bien no creo que es ah vale me sirve me sirve me sirve mira me acaban de dar dos balas ah vuelve pues el hijo de puta mira como se levanta mira me han devuelto el papel fotográfico claro yo desde aqui arriba lo seguro vale y un me uno m Gracias por ver el video. ¿Qué te ocurre? Tú también lo has escuchado como muy cerca, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, ¿me podéis dar una venda? No ha traído este empresa de seguridad. Es que... Igual que tú. No, es que... A ver... Ha pasado cosas y he salido un poco disparado del este, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Anda, anda. Ah, hola. ¿Eh? Que subas, que no te lo voy a decir por radio. A ver... ¿Qué ha pasado? Que me he encontrado al chicloso. ¿Sabes? Al tío de rosa. Y... Claro. Iba a pillar un coche. Y de hecho he visto qué coche ha pillado. Y entonces... Me he quedado con la mitad de cosas que tenía en el bolsillo, ¿sabes? Y salió disparado a por él. Pero... No, no le pilló al cabrón. Llevaba... El típico coche de hierros, blanco. Pues ese. Oye, ¿y se sabe algo de Álvaro? Eh, sí. Se ha enfadado. Vos la contestación seguramente. Y se ha pirado de radio. No, están haciendo hordas justo detrás. Llevaban una... Una esta de Monster. Siempre se me olvida el nombre de ese coche. Sí, una Titan. Una Nissan Titan, es verdad. Pero es eso. Tenemos que comentar eso. Alex, le tenemos que comentar eso. Eh, no te veo. Ah, vale. Ven tú y ya está. Ah, vale. Me quitan la venga la mejor, ¿no? No, no. Eh, sí. Sí, pero vean. Dime. ¿Cómo? Sí. Sí. Tiene una pistola. Es... ¿Alvaro? Vale. Eh... ¿Alguien dentro de mi autocaravana? No sé si es un zombi o es una persona. Persona habla por la hora que creo que lo sabe. Vale. Yo como... Yo como... Yo le tengo un tiro a tiro, le voy a asustar. Sí. Eh, eh... Lo puedo tener a tiro, súper fácil. O sea, como... Como no... Tal... Yo me alejo por si salía un poco. Vale. Para avisar si... Si pasa algo. Es a Álvaro. Madre mía. Pues yo ya me había puesto aquí... Hola. Hola. Bueno, mira. Ya aprovecho y os hablo de sonda. Me he puesto nervioso. Pues yo me había subido aquí... Por si se liaba a tiros... Que no supiese de dónde le venían tú. No sé, yo... A ver, yo estoy un poco en el ocio, la verdad. Vale. Venid a hablar de dónde voy yo. Eh... Voy... Voy que tengo que bajar con cuidado... Que si no, me escoño. Sí, sí. Baja con cuidado, baja con cuidado. ¿Ese sitio sabéis cómo se sube, yo? Eh... Tranquilo. Sí, sí. Vale, vale. Escaleras centrales y... Exactamente. Sí, sí. Bueno, me ha ido acondicionado, no. Pero sí, más o menos. Sí, más o menos. ¿Ese de él? Es mío, no. Vale. Se oye uno. Un avatar. Sí, uno. Zona de... Zona de allí. Y un coche. Bueno, por mitad de un segundo. Uy, estoy tocadísima en salud. Voy a mirar. ¿Señores, en dónde estáis? Canario, un momento. Hablan por radio. Cúbreme. Vale, es el viejo. Son buena gente esta. Ah, bueno. Ah, falsa alarma. Es el viejo y esta gente. Son majetes. Vale. No, no. ¿Enrique? ¿O el pediatra? Si te digo que se me ha olvidado el nombre, el que va siempre con una chaqueta rosa. Bueno, venid aquí a hablar, por favor. ¿En dónde estáis? Eh, donde siempre, donde siempre, el canario, en la playa. En la playa. Yip. En la playa. Eh... Bueno, voy... ¿Tres bandas se puede ir? Estoy yendo a... ¿Qué es el que hay que ir a...? ¿Vais a...? ¿Vais a...? ¿Vais a...? ¿Vais? Canario, un momento. En la radio, limpio. Ok, pero no. Tranquila. No pasa nada. Me tengo que ir a... A ver... Ayer estábamos hablando con... Con Luigi. ¿Vale? Ajá. Cuando se nos acercó... Un par de gilipollas. ¿Vale? Por detrás. Vale. En plan... Si estábamos hablando así, los chavales estaban literalmente así. Ah. Pegados a nosotros, literal. O sea, literal. Creo que lo... Quiero... Eh... La cosa. Estábamos hablando con ellos. O sea, estábamos hablando entre nosotros. Y Alex se quedó hablando con ellos. Porque Luigi y yo nos pusimos un poco lo que viene siendo... Alterados. Si. ¿Vale? Que te cuenten lo que te dijeron. Que es lo que a mí me tiene preocupada. Me dijeron... ¿Qué tal tu familia? ¿Y yo qué familia? Tantos muertos no tengo. Y me dice... ¿Y tu familia? Yo que no tengo tantos muertos. Y me dice... ¿Y tu otra familia? Yo que otra familia. Así... Lo de tu otra familia... Claro, todo esto con un tono... Con un tono un poco... Saben, ¿no? Eh. Recreación. Es diferente. ¿Y tu otra familia? Eh. ¿Cómo... ¿Cómo eran? Eran tipo policías... Eh... Con la cara pintada. ¿Blanca? Pelo... Sí. ¿Pelo verde? Eh... No. Era negro. Bueno, creo que era negro en un tono verde, pero un poco verde. Vale. En el... El pelo que ésta, pero no como éste, sino... Es solo por la parte de arriba. En... No, y con razón, y con razón. Porque... A ver... Por... Por esas cosas, es por lo que... Yo siempre os digo que... A quien le sepa mal, pues lo siento, pero... Hay que aprender a callarse más. Porque... Aquí las paredes escuchan. ¿Se ha comprado? Sí, sí, sí. Eh... Con el dinero de... Me callo. Bueno, bueno. Te has comprado con el link, cabrón. Arriba, a la izquierda. Pronto, eh. Con cuento mi el link. Con cuidado te has comprado. Con nada. Lo he robado. Ah. Ah. En fin. Te lo has robado. Mira, como viene aquí el dueño. Eh, sí. Sí, sí. O sea, lo suyo si robas algo es no dejarlo al lado de nosotros, la verdad. Ah, sí, sí. Qué... A ver, si viene aquí el dueño. Le decimos, le decimos. No sé, ha venido un pavo aquí, lo ha dejado. Le ha dicho... Todo bústria. No, 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 no. Bueno, pues eso. Sí, sí, sí. Sí, básicamente ese fue el panorama. Cosa que me dio bastante... Bastante. Y... Habéis dicho que eran varios pavos. Varias personas. Sí, eran dos. Vale. Uno me lo has descrito. ¿El otro? Prácticamente igual. Prácticamente igual. O sea, no cambiaban mucho. Misma pintura, mismo pelo. Sí, mismo todo. Con el chalequito este de polis. Vale. El que tiene... El walkie o el que tiene el taser. Creo que el del taser, ¿no? Sí, a ver. Al final el del walkie es un walkie negro. El de taser es un taser amarillo. O sea, por eso pregunto. Creo que el del taser. Vale. Tampoco sabría decirte exactamente. A ver. A uno de estos me los encontró ya yo por paleto. Por paleto. Y de hecho, le tengo pillado el coche a uno. Bueno, a uno le tengo dos coches pillados. Hostia. El... Claro. La... La... Con razón. Este zombie nos está espiando, ¿eh? Ya no. Creo. Bueno. El tema está que... Que esta gente es un poco... Un poco rara, ¿sabes? Han empezado a reclutar hace dos, tres días porque... El carapayaso. No, no. O sea, el que iba vendiendo... Cada dos por tres cosas por paleto. Se ha... Se ha unido a estos. ¿Sabes de lo que me acabo de acordar? ¿De qué? A ver, eh... Al inicio, cuando no estábamos... Ojo, sí, 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 sí. Un momento. Calle, un momento. Gracias. Apuntatelo. Cuando no estábamos... Cuando... Sí, por favor. Cuando no estábamos en casa... Ajá. Cuando no estábamos... Sí, 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 sí. Yo con... Yo con Iconacher. Había un señor que iba vestido de policía. Que nos ofreció unas dos veces... No, él no. Nos ofreció unas dos veces unirnos a él. Que tenía una comunidad y que no sé qué. ¿Puede ser que tenga algo que ver con esto? Y que por eso sepan los de la familia. Tal vez. Pero no te sabría decir exactamente. Lo que pasa es que me he acordado ahora... Porque además fue que nos empezamos a relacionar con Álvaro y tal... Y ya dejamos de juntarnos con ese señor. Pero iba también entero de policía y el mismo rollo. Menos la cara, que creo que no la iba pintada. Vale. A ver, claro. Es que la putada es que es súper común. Claro. Esa es la putada. Porque, por ejemplo... Coño, tenemos literalmente uno enfrente, ¿sabes? O sea, quiero decir... Es súper común esa forma... Esos chalecos y todo esto. No, pero es ese chaleco, era otro. Es que, a ver, lo acabo de recordar, ¿vale? Vale, dime. Tiene el chaleco de policía, pero tiene uno más avanzado. O sea, tiene uno que tiene más cosas por el trabajo. Está avanzando de abajo. En vez de... Vale. Como este, tiene más para abajo. ¿Ve? ¿Qué? O sea, tiene lo mismo, pero se lo pone policía en el chaleco. Sí. Vale. Y uno tiene el pelo marrón clarito con... Con... Tiene pintada la boca. Como si fuese una cadávera que está en la zona de la mandíbula. Sí. Como si tuviese más dientes, ¿sabes? Solo por fuera. O sea, con el guanilla. Vale. A ese le he visto. Y el otro tiene el pelo tipo... ¿Cómo te diría yo? Como se lo ponían antes en los 70 a los hombres, supongo... Sí, el rollo... Sí, 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 sí. Coño, es verdad. Pues ha sido un tonto blanquito también. Y el mismo chaleco, ¿vale? Vale. Y la pintura que tenían era... Ese hombre lo que tenía era blanca, con... Zonas negras a los lados de los mofletes. Y un poco de dientes por la zona de la boca. Vale. Pues entonces he visto a los dos. Y son esos los que os han dicho eso, ¿no? Sí. Vale. Pues... Por el momento, si no pasa nada... ¿Vale? Hacer como que no... Eh... Os han dicho nada... Hay buen rollito... Y... ¿Sí? El chico del pelo marrón clarito es como si tuviese un tupé. Como si es el amigo de una vaca. Para el lado. Sí, el típico... Sí, 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 sí. Y... ¿Por qué no les pegamos un tiro? Eh... Porque las cosas no funcionan así de fáciles. Porque si vamos por la vida solucionando todo, pegando un tiro... Sí. Un día van a llegar y el tiro nos lo van a devolver a nosotros. Básicamente, porque... Ah... Antes de pegar tiros y antes de amenazar y antes de insultar y antes de un montón de cosas hay que pensar. Mira, nadie teme más a un enemigo invisible que a un enemigo visible. Créeme. Hola. El chaleco tiene la bolsita médica atrás a la izquierda. O sea... Vale. A tu izquierda. Mi espalda a tu izquierda. O sea... Sí. Bueno. Y tiene... Bueno, pone police en la parte de atrás del chaleco. Sí, no, no, no. Sí... 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 Los vi, los vi. Son los chalecos que tienen como la juez camisa en todo el pecho. Sí. Esos. Vale. ¿A qué hora más o menos te acuerdas? Uh, serían... En plan... Las dos y media. Dos y media. De la mañana, ¿no? Eh... No, ¿te acuerdas cuando estábamos con Luigi que se armó todo el jaleo del calvo ese y todo? Sí, 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 sí. Pues unos 10-20 minutos después. Vale. O sea que... Tienen las típicas bridas... Vale, sí, 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 sí. Sé de quién es la... Sí, no. Ya se ha hecho la idea, tranquilo. Por cierto, deberíamos ir ahora mismo todos un momento a casa, tratarnos y hacer bien las hordas. Pues sí. Y ya de paso pues hablamos ahí que es un poco más seguro que esta zona. Sí, porque encima yo me estoy agobiando, me noto como estresado. Sí, pues venga, vamos. Y yo vine, Eli. Pues venga, Eli. Tienes que pensar una cosa, ¿vale? Si solucionamos todo dando un tiro de buenas a primeras, eso nos puede acarrear muchos problemas. Y si lo solucionamos... Sí, perdón, perdón. No pasa nada, no pasa nada. En la casa. Mejor muchas veces solucionarlo políticamente, como viene diciendo, y si vamos a la casa, que solucionarlo de esa manera. O al menos si vas a solucionarlo con un tiro, asegúrate de que el tiro no vaya a traerlo nunca más. Claro, o sea, yo no veo mal, ¿vale? Porque... Porque si no, ya sabes lo que puede pasar. Lo peor es que sigue vivo. Ven aquí a matarlo, Álvaro. Si no lo veo yo. A ver, zombi, caballero, por favor, baje del vehículo. Estacione a la derecha. Espérate, que no lo ve. Me cago en Dios. Estacione a la izquierda, por favor, caballero. Estacione. Ah, bueno, y no me deja... Mira, me va a venir de puta madre, para que alguno cuando venga me diga cómo se llama este coche. Porque es justo este el que yo decía. Venga, le doy una foto con la cámara y luego me lo enseñan. Pero si vas a venir aquí. ¿Casa? ¿Eh? No de eso, nos tenemos que acostumbrar... Y habla también por mí a usar más la cámara. De fotos y tal. ¿Qué tipo de coche? O sea, ¿tú dónde estás...? Eh, ¿en casa? ¿En casa? ¿Dentro o fuera? ¿Dentro? Claro, por eso he dicho, si tenéis que venir. Si... Estoy intentando descubrir cómo llegar. ¿Quieres que vaya? No, déjala, 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 que le viene bien. Si esto es una experiencia única. Fíjame, al final, al final, preparo yo un tal para llegar también aquí. Si, este va a asociar. Eh... No, esto es carretera general. Esto es el ladrador. Ah, un ladrador. O yo, pero el azul, el azul, el azul, el azul, ¿no? Y lo mejor es que estoy viajando con un también de compañeros. Pues sí, el tío de rosa la tiene blanca. Es ladrador, güey. Sí, pues el tío... Estos son maravillosos. El de rosa no, pero su compañero la tiene blanca. Creo que me he equivocado de carretera. Y el coche también. Exactamente. Voy a asegurarme de que ha cerrado. Mira, he descubierto cómo llegar al hospital. Ole. ¿Cuál es el central? Sí. Ya, ya hace rollo, ya hace rollo. Vale. Pues si estás al lado prácticamente. Pues si. Pero si tiene tabaco. ¿Por qué eso es por ahí? No, así bueno. Bueno, no lo tengo. Pues mira, vas a tener suerte. Toma. Estoy por zona rica. Ala, ahí tienes el piti. Le da en el hombro, coño. Le da en el hombro. A ti no. Está muy bien. Llévame a la camilla. Gracias. Aquí estábamos. Me lleva. Tiene una cancha de tenis. Bueno. Me estoy perciendo. Yo también. Cada vez que viene algo, tío. Escúchame. Cada vez que viene donde estás. ¿Estás segura que no quieres que vaya con la moto? No, no, no. Ahora estoy en el Life Invader este. Eh. Eh. Está al lado. Está a un cruce de hacerlo bien y a un cruce de hacerlo mal. ¿Cómo? La iglesia acabó. Se acabó. Bueno. Justo estaba diciendo. Estás a un cruce de hacerlo bien y un cruce de hacerlo mal. Pues ese es el cruce de... Sí, 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 sí. Ha tirado para el cementerio. ¿Entonces? A ver, no es la iglesia. Ha tirado el... Pero... En caso me meto el coche en el metro. Pero... Bueno, vale. Vale, a ver. Volvemos a la iglesia. Antes estaba a dos calles. Ahora está a cuatro. A ver. Está en Life Invader. ¿Qué es esto? Vuelve a estar a dos. Ahora tiramos por el edificio azul este de las patas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres un cigarro? No le des un cigarro. ¿Qué es lo que? Espérate. A ver. No, a ti no. Bueno. Oye, pero que manía tenéis todo el mundo con que agarrar maniquis. Estoy cerca del edificio volcado. Pues tú te intimidas, por favor. ¿Cómo es que está cerca del edificio volcado? Como es que estoy cerca del edificio volcado. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué estás dando vueltas todo el rato en círculos? Yo me sitúo si llego al hospital. Pero no se se llevará al hospital. Comprendo Ah, pensé que lo había encontrado, pero no, era mentira No, no No, la verdad es que no A ver, a este paso llega a los bomberos Que también les sirve Ojo Eh, eh Que desde las construcciones va relativamente bien Si, si O sea, solamente tienes Eh, tres caminos Dos mal, uno bien Y no tienes que hacer mucho tampoco para ir bien Véase, ir recto Y llega aquí, sabes, o sea Se me está colapsando la mente Me rindo Me rindo, mira, toma por culo Belzebú, llévenme con usted O sea, aquí me quedo Vale, a ver Estoy en garaje central Ojo, ojo Cada otra vuelta más Ojo, cada otra vuelta más ¿Qué pasa? Cada, cada otra vuelta más Espérate Escúchame Soy ella Ahora mismo está así, ¿sabes? O sea, tú Escúchame Tú, tú eres Casa, ¿sabes? Está así Literal ¿Sabes dónde está el garaje rojo? Cerca de la autopista Un garaje con muchas plantas Que es rojo, literalmente Sí, qué, qué Vete para allá Espera, que me he quedado atascada En una esquina Joder Joder Y por estas cosas Y por estas cosas Que yo puedo encontrarlo, ya verás Suelo ir yo con la moto con ella, ¿sabes? Para que no se pierda No, lo que le pasó es que se le rompió el motor Ahora estoy en las obras Otra vez Bueno, volvemos al punto de partida Volvemos al punto de partida Bien Vamos bien Vale, y ahora Ahora sí Por la izquierda Paso por el ¿Cómo? Rockford Plaza Este Vale Vale Y ya llego Ahora sí, ¿ves? Aleluya Si es que Si es Todos gracias a ustedes Eh Ah, vale No Bueno Todos gracias a ustedes Señores que hayan hecho esa luz Que alguien venga a cerrar la verja Porfa, que yo no puedo Eh Vamos Coño, ha llegado por fin